En Brasil muy curioso, cuando me lo propuso, así que por eso, cuando hablaba de grandes horas, no, productos, producciones, llegamos a la parte final del concreto, a las piezas hidráulicas, sobre todo a los usos que se da a ese agua, no, usos industriales, o sea, vamos a ver. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización, principalmente a Javier, su amable invitación y un poco el atraco que le hizo a la hora de exponerles la presente producción. En primer lugar, voy a comenzar mostrando respeto para hablar de Roma y para hablar del agua, porque tengamos en cuenta que esta es una civilización que tiene una gran vinculación con el agua, es una institución mediterránea de carácter agrícola, que llegó hasta el punto en su relación con el agua, que los ríos, fuentes y maritales fueron, en muchos casos, bien utilizados por los romanos, como vemos el caso del que llegó Alquerón, aunque un poco lejos, pero siempre representados y siempre liberados. A través de las distintas ponencias que hemos podido escuchar durante el curso, hemos ido viendo la relevancia del agua para los romanos y su gran preocupación de disponer de este recurso conforme se iba ocupando el territorio, mediante una de esas grandes ciudades, siempre abastecida del equilibrio único. El hecho de que los sistemas hidráulicos mejor conservados, como los que hasta ahora, sean monumentales a productos, presas, inmensas canalizaciones, pues no significa la inexistencia y otros muchos vestigios más humildes, también destinados al almacenaje, a la reserva o depósito, no solo de agua, sino de cualquier elemento líquido o semilíquido. Se trata, y en cuanto a la conferencia, la temática de la reserva de conferencia, de construcciones hidráulicas modestas, de uso cotidiano, principalmente vinculadas con los sectores agropecuario y artesanal, utilizadas por los privatos, es decir, aquellos que no son públicos, en actividades de uso cotidiano, que son las que podemos ver reflejadas en estos mosaicos. Este tipo de estructuras, dispersas a lo largo del territorio, en ámbitos tanto urbanos como rurales, en ocasiones muy numerosas, en otras similares solamente, lo más sorprendente de estas estructuras es la extraordinaria uniformidad constructiva que, desde luego, viene aportada por la propiedad que se les aplica. Es decir, hay una similitud formal de estas construcciones, similitud que no viene dada por la morfología, porque ya verán que son simplemente plantas rectangulares o cuadrangulares, las indicativas, ni vida aportada por la fábrica de los muros. Están realizadas, en su mayor parte, con piedras de terreno, de tamaño mediano, desigualmente cortada, sino que la similitud de todos estos elementos viene dada por el rebuco de las estructuras como un mortero de cal hidráulica, esta particular calidad. La utilización de la cal se conoce, pues, desde época neolítica del sexto milenio, y yéndolo mucho ya Cataluyú, pues, va a aparecer también a partir de 2500 en Resolutamia, primero en Rodical, y posteriormente fue utilizada por el ejército griego, así hasta nuestros días. En este aspecto, la civilización romana mejoró los procesos de fabricación de la cal y las técnicas de la puesta en práctica de los morteros. Los romanos, sin lugar a dudas, supieron aprovechar todas las posibilidades de este material y, además, popularizaron y expandieron la técnica por todo el imperio. La fecha exacta de la introducción del mortero de cal en Roma no se conoce, pero se sabe que esta técnica fue utilizada desde finales del siglo III a.C. y se va a generalizar rapidísimamente al rato del II a.C., supliendo los sistemas utilizados con anterioridad, con blocus quadratum o el later crunus, en los que se emplean sillares y, sobre todo, ladrillos en seco. Vitruvio, pues, arquitecto, ingeniero, escritor de laeza romana del I a.C., es la fuente más completa para el estudio de los elementos constitutivos del mortero de cal y detalla el proceso de utilización. El principal componente, aquí tienen imágenes de la uniformidad del recubrimiento aportado por la cerámica y por la mezcla, decía que el principal componente del mortero es la cal. La cal, como saben, se obtiene quemando piedra calcárea a comprar unas elevadas. Durante el proceso se desprende un gas carbónico muy peligroso y el resultante es lo que denominamos calviva, que son trozos de piedra desbrunzados en cubos. Tras el proceso de calcinación de las piernas calizas, hay que proceder a la extinción o apagado del producto con agua, se vuelve a hidratar, formando un hidróxido cálcico y, de este modo, se consigue la cal propiamente dicha, también llamada cal grasa o cal apagada, que es el líquido pastoso, más o menos espeso según el agua añadida, que puede servir para blanquear o para confeccionarnos. Durante el proceso de calcinación, hasta los 110 grados se pierde el agua de la cantera. Hasta los 700 grados se descomponen los silicatos de las alzinas. A los 900 se descompone el carbonato cálcico, formándose el hidróxido cálcico, que luego, cuando se colocan las obras, aquí vemos la imagen, la imagen de la cal cremosa, aquí tenemos la cal estitila, hidratada ya, o la cal viva. Entonces, cuando tenemos la cal grasa, es algo que se utiliza directamente a partir de los 900 grados, se emplea en las obras, que con el tiempo se vuelve a recarbonatar y se endurece. Sin embargo, a partir de los 1000 grados hasta los 1300, los productos resultantes reaccionan, dando como resultado la cal hidráulica, y esto ocurre solo con las cales hidráulicas naturales, que contienen arcillas con muy pureza, o bien a las que se le agrega a arcilla cocina, ya que el componente básico de la arcilla es el albino silífico, o silice, que le confiere estas características de impermeabilidad. A partir de la obtención de la cal hidráulica, como ve a temperaturas muy elevadas, se hace el mortero, es decir, una mezcla que contiene un árido, que contiene material aglutinante que aporta la plasticidad, y aditivos con una finalidad concreta. La excepcional calidad de los morteros romanos ha pasado a la historia. Se suponía que era debido a ciertos secretos de fabricación e incluso al uso de aditivos especiales, como el caso de la albúdica, la caseína o los aceites. Pero en realidad el secreto fundamental del mortero romano ha sido su buena traducción, el perfecto cocido de las calizas, el buen apagado de las mismas, la homogeneidad en las dosificaciones y la privadosa ejecución. Todas estas características técnicas han permitido que colozcamos su legado en perfecto estado tras los dos mil años que nos separan. En el mundo romano hay dos tipos de morteros de gran calidad, como son el opus carimenticium y el opus signum. Como vamos a repetir especialmente en el seminum, me voy a tener un minutito en explicarlos. Ambos son morteros de cal y arena, arena de diferente calibre. Mientras que para el carimenticium se le añade el núcleo de piedra de tamaño mediano, para el segundo, el opus signum, que es el que nos interesa porque es de carácter hidráulico, llevaba en su origen polvo de teja y posteriormente cerámica machetada, aportando, como hemos dicho, la sílice y le otorga el carácter impermeable, siendo este el tipo de mortero utilizado exclusivamente en las construcciones que vamos a comentar en la presente conferencia. Se denomina sigminum por la localidad de Signia, en la región de Glacio, en Italia central, junto al terreno, y en este lugar había famosas fábricas de tejas y con ellas se obtenía un desecho de polvo correado, de cerámica, que al mezclarlo con la cal daba un cemento duro, rojizo, que era impermeable, que sirve de base para la denominación y el paralelo de los signum. Por Vitruvio, sabemos que la mezcla de los materiales que se hacían es en la proporción de 1 unida de cal por 3 de arena, o bien 2 de cal por 5 de arena, mencionando el empleo de aditivo de ceniza volcánica o de teja picada. Así que los romanos lo que hicieron fue aplicar, aquí tenemos una imagen de la esta mañana que os estamos presentando, fijaros, el núcleo de este muro es clarificio y a los lados, clarificio, con caterizio. Sin embargo, lo que vamos a ver de Pusimilu es esto que estamos viendo. Es un mortero, en este caso, al estar en temperie, ha perdido todo el recubrimiento, el alisado superior, pero lo que sí queda efectivamente es un mortero de cal, la masa, con los fragmentos de cerámica y de arena de pequeño calibre, fragmentos de cerámica que son mayores en el plano horizontal que en el vertical. Aquí tenemos otro ejemplo, porque Pusimilu se utiliza no solamente para recubrir diretas o balsas de diferentes tamaños, sino para palamentos. Y aquí tenemos lo que es la composición de Pusimilu, que puede ser la arena y la cal, la cerámica machacada, en la proporción que se indica, porque si no, no nos da el resultado adecuado. Y la imagen puede ser perfectamente esta, que en ocasiones se le echa por eso un polo projizo en la parte superior, que lo veremos también en muchas de las obras posteriores, cualquier balsas, etc. tienen esta altura de potencia. Esto es una imagen, también lo mismo, podemos fijarnos, esto es un fragmento de una pileta que le falta parte del alzado, y entonces tenemos el Pusimilu de la parte del plano horizontal y del arranque de los laterales, donde está más castigado por el líquido que llevas en el agua anteriormente, y luego es un mortero también de calidad, pero con mucha menor cerámica y con un grano de arena más manifiesto, que lo que hace es recurrir las paredes de la parte superior. Esta sería la imagen de un fragmento de pavimento de Pusimilu, en este caso decorado con un teselátum, con esos pequeños cuadritos de mármol, que con un motivo geométrico, lo que te da es un pavimento que se observa perfectamente, todos los petalitos de la cerámica de Pusimilu. Un fragmento mucho mayor, casi un suelo completo, de Pusimilu, también decorado con teselas, pero que utiliza la misma técnica y con el mismo resultado de la repubrición de las piletas. Y aquí encontramos una de esas piletas que me acabo de mencionar, con su repubrimiento exterior e interior. Básicamente el repubrimiento no sube más allá de la parte intermedia de la zona exterior, porque ya hay otras estructuras que ocupan las partes externas, pero siempre recubre todo el interior. Como digo, visto todas estas características, pues lo que hicieron los romanos es añadir a nuestro petalio en gran escala arcilla, y así lo que hicieron fue extender con una gran uniformidad por todo el occidente y parte del occidente. Este es el record principal de las construcciones hidráulicas que vamos a ver en artesanía, y que vamos a hacer un primer repaso. Antes de comenzar, me gustaría comentar que la cultura romana tiene una base firmemente asentada en una economía basada en el sector primario. Es decir, centrada en la agricultura, en la ganadería, en la pesca y en la minería. Y a partir de estos pilares, pues se va a desarrollar con todas las actividades que le continuamos a continuar. Aunque sin lugar a dudas, uno de los ámbitos que implicaban una mayor utilización de agua por los romanos, y para todo el mundo antiguo en general, es el referido a los osos agrícolas, lo que suponen los regalidos. Por lo que se necesitaban construcciones hidráulicas, minurosas, como balsas de almacenaje, canalizaciones, etcétera. Estas construcciones, en general, han sido posteriormente reutilizadas dentro de la economía de su asistencia del contexto agrícola, y por lo tanto, congeladas. Desde tal punto, tenemos un desconocimiento del tema que en la ponencia anterior, como lo vamos a escuchar, pues se planteaba si los regalidos árabes podían ser de sus orígenes humanos o no. Y de hecho, algunos de los que hemos visto, respetando la opinión del ponente, puede resultar más que discutible porque la economía agraria, igual que le pasa a la barra o a la minera, lo que hace es reutilizar consecutivamente una instalación que funciona. Y para reutilizarla, lo que hace es adecuarla y ponerle los elementos propios de su momento. Por lo cual, es más caro todo. En la agricultura y los agricultores eran, sin lugar a dudas, el núcleo económico y social del Antiguo Roma. Y claro, esta actividad es una gran relevancia en todos los aspectos. Lo que sí podemos decir, y a raíz también un poco de la ponencia que ayer puso mi colega Alejandro Egea, es que los sistemas de captación y de abastecimiento de agua de las ciudades tenían una relación con el uso de los regalinos. Es decir, una vez que instalaban un producto, pues se hacía la derivación del mismo, seguramente para abastecir los regalinos. Pero el caso es que todavía hoy no conocemos este aspecto. Se han documentado arqueológicamente canales de derivación que se realizaban a partir de productos, presas con un destino nunca estrictamente agrícola, pero siempre parcialmente. Es una temática por hoy muy desconocida. Espero que las actuales líneas de investigación arqueológica, la arqueología del territorio, los análisis de golpeos, etc., pues nos muestren avances en ese sentido. Hace un año unas excavaciones en Jaén, en Baeza, por un motivo católico, pues se vio una serie de estructuras vinculadas con el regalino, donde vemos un sistema de canales, de sifones, y entonces se han hallado tres acueductos. Algunos de ellos parece que abastece en una ciudad todavía no identificada, pero que tiene que estar por el paraje de Roma-Cardicena, y entonces parece que los regalinos es otro elemento fundamental en lo que sería el abastecimiento de las aguas. Primero lo que sería como colector y luego como utilización final. No obstante, ya les digo que esto se nos queda abierto para el futuro y los futuros investigadores. Aparecen, por aquí, canales desde el río para el base del río. Y vamos a comenzar, quizás, con los elementos más llamativos, que todos más conocemos de tipo hidráulico, que son los que aparecen vinculados con las factorías de salazones de pescado. El pescado es un alimento base muy normal, como se come el fresco, el vinagre, mayormente salado, porque no hay frigoríficos que lo adecúe y lo lleve a los mercados de interior. Y entre las actividades económicas más destacadas, lucrativas y características de la edad romana se encuentra precisamente la pesca, la transformación y la comercialización de los productos primarios. Estas industrias de pescado empiezan a proliferar a partir del siglo I a.C. y continúan tradiciones anteriores, feticiones y múnicas. Implicable tener un buen número de actividades, desde las de tipo extractivo, como la pesca, para continuar con otras transformaciones propias del sector secundario, como es la fabricación de salazones y de la salsa de pescado. Las factorías de salazón, las que vemos en algunas imágenes aquí, en una tipo general, en la muñeca, y esta otra de Veloclaudia, con una recreación de las minas. Como digo, las factorías de salazón son las que van a acaparar nuestra atención. Están situadas próximas al mar, en ellas se iba a cabo el tratamiento del pescado, el proceso de tortado, meterlo en salazón del pasado, y para ello necesitaban unos receptáculos, unos contenedores, para depositar el producto y macerarlo con sal. Y que mejor que realizar la pileta de obra, no de gran tamaño, siempre de tamaño o medialmente reducido, donde se aplicaban los productos. En cualquier planta de salazón, en factoría, destaca sobremanera la presencia repetitiva y numerosa de billetas ináulicas. En lo referente al producto que se hacía dentro de ellas, debo diferenciar lo que es el pescado en salazón y la salsa de pescado. El pescado en salazón utiliza túnidos de casi metro y medio de longitud, es la media general, que se trocean, son carnes mitas sin grasas, y entonces lo que se hace es alternar capas de sal con capas de pescado. Se tiene durante unos días, y pasado el tiempo, es parte secas, están saladas y se pueden dedicar al comercio. Sin embargo, la función principal de toda esta factoría de salazón fue la elaboración de salsas. Las salsas hay de muchas calidades, salsas que sostienen indirectamente del pescado, quizás el producto de mayor calidad y mejor conocido es el daño, que es el resultado de la autofermentación de las partes no cárnicas del pescado en medio de salida. Es decir, las vísceras de los peces, normalmente peces pequeños, azules o grasos, como es el caso de la taballa, con una serie de hierbas y sal. El resultado sería un producto no adecuado quizás a nuestro gusto, de sabor intenso y muy fuerte, y aroma penetrante, al que el glíneo describe con una sustancia sangrienta de protección. El Seneca dice que es un líquido carísimo de los peces malos. El resultado es una salsa muy preciada del mundo antiguo, que se añadía como condimento a multitud de platos, y de hecho el daño fue un producto de gran fama en la gastronomía, incluso del uso terapéutico. En el sur de España, pues, se ponían capas de hierbas aromáticas, porque al lugar se ha tenido una forma, como es el rojo, el cilantro, el memento, la hierbabuena o el apio, y todo esto se removía tres veces al día y se cometea un líquido, de verdad que bastante amistoso, que una vez que estaba bien macerado lo que se hacía era filtrar los líquidos, y los líquidos sobre la salsa. El resto eran otros productos de tipo secundario que también se vendían. Así que uno de los más preciados, el proceso que he tenido, es el ram de las pesquerías de la Zalocantaria, donde nosotros encontramos el ramo Sución, que alcanzaba precios exorbitados, en concreto, podía parecer 1.600, unos 7 litros. Pero en esto lo dejamos de verlo anecdótico, y vamos a dedicarnos ya a lo que son las piletas. Hemos dicho que los enclaves en los que se desarrollan estas instalaciones de tipo hidráulico se encuentran próximos al mar, lo característico se llama pefetariae, y estas se encontraban junto al mar, presentaban un esquema organizativo típico. Un patio interior a la aire libre, en el que se abrían todas las estancias para la preparación del pescado, es decir, limpieza, descuartizamiento, tanques y privetas por doquier, dispuestos alineados, normalmente alas de suelo o poco elevados, para facilitar el vertido de la sal y del pescado, y todas ellas se construían con capas de consumir como finalizadas. Aquí tenemos la sección de las piletas, y esto corresponde a la instalación del pescado, es decir, piezas grandes con capas de pescado. Aquí tenemos las plantas de lo que serían las factorías de sal, y en todas se repite el mismo motivo. Y son las piletas, reiterativamente, como ya digo, palimentadas, no por semino, una capacidad que suele filar entre dos y veinte metros cúbicos del producto, y sobre ellas, pues los alazones estarían unos cuantos días, nunca más de una vintena, mientras que las salsas eran dos o tres meses. Con lo cual, es natural que tuviesen muchas piletas para tener siempre una producción dispuesta al uso. Pueden ver que desde Portugal, en Marruecos, en toda la zona de España, el prototipo de plantas es exactamente igual. Esta sería la factoría de Torremolinos, es la presentada por el tipo de secciones, es decir, las piletas están mucho más hundidas de lo que es el nivel de paso, y así pues permiten un trabajo más fácil y menos esfuerzo a la hora de rellenarlas. Aquí tenemos el Cádiz, siempre con ese espacio central, y las piletas en torno de diferentes tamaños. La muñeca, que tiene numerosísimas piletas, pero con tamaños diferentes, no se ha encontrado una relación para el producto que hay adentro de las piletas. Aquí tenemos una propuesta de alzada, de diversas factorías en las zonas de águilas, que entonces proponen una cubierta ligera, apoyada en una serie de pilares, y luego en una estructura de maderas verticales. Podría estar directamente al aire libre porque los días de una insolación manifiesta en otra zona son muy abundantes. El prototipo se vuelve a repetir en Málaga, en dos lugares diferentes, las que vemos están completamente revestidas, y estas otras que han perdido, han sido descargadas por arriba y han perdido parte del revestimiento. En Portugal, otro lugar de Málaga, ¿ven? Siempre se repite el mismo modelo. En nuestra zona, en Galavillo, en Bazarrón, donde tenemos las piletas como aparecieron hace unos años, después de la restauración, lo he traído porque algunas personas parecen falsas, no restauradas, es que aparecieron, así de bien, quizás menos rosas. Y fíjense cómo en este caso no estamos hablando de tantas piletas, porque lo que vemos es unas instalaciones anexas a una vila, a una zona, un tipo rústico, cercana a la playa, y entonces lo que hacen es autoabastecimiento probablemente, entonces tenemos piletas mayores que tienen 1,50 de helado, por 0,90 de profundidad, y unas piletas pequeñas, de casi medio metro de helado y medio metro de profundidad. Quizás en este caso podamos hablar, sin claramente no menos, de salazones y de salsa, porque claro, un autoabastecimiento pequeño no requiere tanto salazón ni tanta salsa. Salazón aguanta muy bien y por eso serían en la lluvia. En Beloclaudia, que es otra de las factorías más extraordinarias por la ubicación que tiene y por la cantidad de piletas, pues la pileta conserva es un excelente estado de galería, con el revoco originario concretamente. Estas otras de Málaga, podemos fijarnos que las piedras, que es lo que yo decía, las piedras que componen el muro, pertenecen a fábricas muy diversas. Trozos mayores, trozos más pequeños, pero siempre la uniformidad viene aportada por el recolvimiento. En Barcelona, vamos a encontrar otras actividades en las zonas donde es el mismo tipo, es decir, vayamos donde vayamos, el prototipo inicial se repite fielmente, muestra de lo que hemos comentado antes, de la uniformidad constructiva del motel. Desde Vigo hasta Torre Molinos, que ya hay que atravesar la provincia de Belén de un lado u otro, se las puede cambiar de sitio y podríamos ver que no hay ninguna diferencia prácticamente entre ellas, excepto la piedra que componen, que en este caso es Caniza en el sur, y más del hajas en la del norte. En Mazarrón, en la factoría de salazones del edificio insignia, que se nos han visto en el sanismo al que va a ir a verla, porque está musealizada, pues entonces vemos perfectamente que el recubrimiento de Silmino, que son grandes partes restauradas, pero hemos querido elevar el mortero más de lo que se ha observado, entonces podemos ver el núcleo del muro, que son alineaciones de piedra con un mortero de cal, piedra del perruño, piedras que son piedras de calizas, un procedente de la costra calcárea que aparece en todas nuestras zonas de sustrato geológico, y el recubrimiento de Silmino, y aquí se ve con un color extraño de esa musealización que le han hecho. Esta sería una pequeña pileta que aparece en la zona de Sofina, y de nuevo esta piedra se encuentra en el lateral de la Rambla, a base de avenidas, ha ido debilitándose y se conserva bien. Pero en medio, fíjense que bien cortada, como si fuese cortada a plomo, y entonces se ve perfectamente que la piedra que han utilizado es tremendamente desigual, con lo cual es piedra procedente del torno, pero lo que unificaría toda la pileta es el mortero de Eucosimino, que es la curva de Silmino. Un poquito más grueso en la parte de abajo, que sufre más lo que sería la deposición del libro. Esto es otra pileta, en este caso de Forman, donde vemos otra sección, casualmente nosotros no la buscamos, es decir, cuando se encuentra en Tempere, en un muchísimo tiempo, en una zona donde probablemente hay ramplizos a la piedra seccionales, etc., muchos de los de van endamiendo las estructuras, hasta dejar estas formas, de luego, muy hidráficas. Y aquí podemos ver que la pileta, cuyo muro está hecho de piedra y tierra, a modo de tapial, compactada, lo que le da fuerza a la pileta es precisamente el recubrimiento, el lecho en la parte plana de piedra pequeña, y luego el recubrimiento del mortero de Eucosimino, con el mortero de Eucosimino, haciendo especial incidencia en lo que es el ángulo, el ángulo de confluencia entre el nudo y el suelo, otra zona también delicada para evitar filtros. En Cádiz vamos a encontrar también algo que muchas de las piletas que hemos visto antes, con fotografías alejadas, tienen, que es esta media caña, que es lo que hace es, en el ángulo y miocro, como hemos dicho, de la pared y del suelo, se aplica, también realizada en los bosiminos, y entonces facilita la limpieza y, de hecho, que no se adhieran restos, que pueden contaminar futuros trabajos. Luego, en el centro, suelen tener, pues, un vaciado, que a la hora de limpiar, se queda menos residuo y es mucho más fácil de limpiar la pileta en su interior. Esta es la pileta, la parte de arriba de la pileta que hemos visto antes, y es el caso de Polman. Y fíjense, tiene tres escalones para centrar el interior de la pileta, la media caña o efe en todo alrededor, y luego, pues, la parte de la limpieza que permite una limpieza. Te damos en cuenta que, después de tres semanas, con un garum, no podemos echar otra vez un garum, o pescado, sino que hay que ocorrer a una limpieza, una limpieza que quizás no es muy exhaustiva, pero, por la voluntad que se ve constructiva, está claro que sí tienen esa idea. Aquí tendríamos la sección de la rama de la voltada, que tuvo oportunidad de excavar en el área 89, y tenemos la pileta con los escalones aquí debajo, la pileta que sólo conserva el pavimento aquí, y aquí teníamos la huella de otra pileta, cuyo recubrimiento se había ido completamente. Por lo cual, tenemos también, en zonas cercanas, ámbitos rurales, pero cercanas a Cartago Nueva, sobre todo muy cercanas al puerto, al mar, en este caso a la bahía del Polman, en su momento, ahora no se encuentra tierra adentro, pero antes de que fuese formatada, y entonces son piletas consecutivas, cuyo uso, en un principio, pues, propuse que podían ser de salafones, podían ser de esparto, a través del porqué, pero el hecho de que sean consecutivas, podríamos pensar en una fabricación de esparto, quizás no a nivel industrial, muy amplio, pero sí al abastecimiento de tipo propio o local. Otras piletas se encuentran como está, este es el Mar Menor, aquí es la de Castillicos, en la parte derecha, en su parte izquierda, tienen, pero en su parte derecha también, esta guía Villas Cabaní, pero ha ido lamiendo el mar, estas cosas que pasan en el Mar Menor, que va desapareciendo la playa, que cada noche echan, y el mar hace lo que quiere, como el agua, y entonces la pileta se ha quedado prácticamente adentrada, entonces es una pileta que a pesar de ello, ha resistido perfectamente, gracias a la montería y a la obra que viene. Aquí vemos esta pileta, que antes hemos visto un fragmento del interior, de su fina, la verdad es que la traigo en el apartado de salafones, pero podría ser para tener agua, podría ser para remojar esparto, podrían ser de uso polivalente, porque en medio de un lugar como este, aquí tiene la pileta, esta es la rambla, la pileta, y luego aquí hay una balsa, con un foco de época moderna. Con lo cual, antes comentábamos con algunos de los asistentes, que desde luego está vinculada con la presencia del agua, quizás con algún tipo de labor agropecuaria, pero hay muchas piletas en las que no sabemos su funcionalidad. En algunos casos, las piletas pasan a ser piscinas, adquieren un tamaño mucho mayor, y en muchas poblaciones costeras, lo que se hace es construir estas piscinas, que son grandes liberos, de agua dulce o salada, donde se mantenía vivo el pescado, no habernos descubierto nada, hasta su consumo directo. El romano, pudiente, es un personaje siberrita, en la que se consume pescado, tiene pescado recién muerto. De hecho, estas piscifactorías, pues lo que hacían era alimentar el pescado vivo, pues con otros pescados, con pan, incluso con higos, que pensaban que le daban un sabor distinto a esos pescados. El que se carga de mantenimiento es un piscinarius, un piscinarius, como ven, vuelvo a decir, que no hemos inventado nada, pero lo cierto es que en nuestra región, tenemos también unas piscinas con una palsa de gran tamaño. Es el caso de una villa romana que se encuentra a orillas, de lo que era la antigua Bahía del Normal, lo que se conoce como la villa del Paturo, que tiene dos piletas, o dos balsas, muy grandes, restricidas por su mismo, con la media caña, una de siete metros y medio, por quince, y uno catorce de profundidad, y otra de seis metros y veinticinco, por catorce, cincuenta, con uno treinta de profundidad. Tienen un conducto de aprovisionamiento común, pero de sabores independientes. Hasta ahora sigue siendo una icónica para qué se utiliza, para almacenar algo, una junto a la otra. El esparto es muy raro, que ya veremos que las piletas de esparto sean tan profundas, porque el esparto necesita moverlo a veces, y sobre todo bajar, y no hay ningún acceso, un metro y pico, era dificultoso para sacar todo el esparto que cabía dentro de estas piletas. Una piscifactoría, de un señor que se hizo una casa a abril, de lo que es la Bahía, que son temas que todavía están por ver. Algo parecido ocurre con la zona de Mazarrón y Alamillo, donde hay otra piscina balsa. Vamos a ver, si piensan que puede ser una piscina en otro sentido, un mar va lejos de realidad, porque si se la llaman, se la llaman en el mar, consideraban que esto no era lo adecuado para dañarse. Aquí tenemos esta que también tiene una variedad muy grande. Entonces, una vez que hemos visto, la cantidad de piletas y de balsas que es relacionada con la producción de salazones y de salsas, vamos a ver otro ámbito en el que los romanos desarrollaron sus conocimientos con la hidráulica, como es el de la minería, donde trabajaron, con un pico en la imagen, dos áreas diferentes. Una, en los ingenios hidráulicos para la hidratación de las aguas y extraer las aguas que se filtraban en el interior de las minas. Y otro, lo que hacía proporcionar un abastecimiento de aguas y dentro de las piletas hidráulicas para el lavado del mineral. En cuanto a la extracción de las aguas subterráneas, este era un problema frecuente en la secundaria de Cartagena. Hoy en día, todavía, conocemos que en la parte más profunda, dentro del entorno del caldo rajado, aflorar agua, o en la zona pericional de la zona del Roquet hay mucha agua, pero, por supuesto, no es exclusivo de Cartagena. Este fenómeno, en la presencia del agua y de la filtración de la misma, en las minas, pues se produce cuando la labor de minera profundiza por debajo del nivel freático, y que se obliga a una desecación constante de la zona de trabajo para contrarrestar esas filtraciones. Los romanos desarrollaron un nivel de técnicas, un conjunto de técnicas no superadas hasta la época muy reciente, y utilizaron varios temas. En primer lugar, lo que hicieron es utilizar inventos, los griegos, el mundo grémico, como el tornillo de Arquímedes, también llamado el imáceo, el caracol egipcio. Se trata, como ven, de un cilindro móvil que encierra un eje central donde está fijada una lámina eliquidal. En la parte inferior de la máquina está supergerida en el líquido, que se quiere extraer, y entonces lo que se hace es rotar en un sentido conveniente el artefacto, y entonces el agua va ascendiendo a lo largo del cilindro, y el único problema que tiene este elemento es que la incitación máxima para poder sacar agua con efectividad es de 35 a 40 grados. De ahí que lo que se hacía era utilizar sistemas mixtos junto con norias de madera, en su misma mayor parte, o bien con ceñas de cuerda con calcilones. Calcilones son esos recipientes de cerámica, en otros casos superbrálicos, que lo que hacen es, a través de la rueda, ir rotando y sacando el agua del interior. Así, se podría sacar agua desde 5 metros de profundidad y en vertical, con lo cual la alternancia de ambos sistemas permitía la extracción de aguas a niveles mucho más bajos que el resto. Otro elemento que se utiliza, es cruzado por los romanos como bastante consultado, es el de la bomba de Quixín. A nivel del magnífico ejemplar, hoy desaparecido, quizá acordado en algún pejón, porque es de plomo y pesa considerablemente, pues apareció en la Sierra de Cartagena, que como ve, consta de dos recipientes, gemelos, cololaterales, unidos con un tubo en forma de horquilla, en la que se ajusta un conducto vertical. Tanto los recipientes como los tubos, llevan un fuego de válvulas, que abre y cierra el paso del agua, además los dos recipientes laterales llevan una especie de pistones, mediante los cuales el agua sigue siempre el camino al que unida las válvulas, y sale el agua por el tubo central, llamado trompa, a gran altura y con fuerte presión. Así que, una vez extraída el agua, se extrae el mineral cómodamente, y entramos en la siguiente labor que necesita agua para la minería, que es el lavado del mineral. El mineral, una vez que se extraía, era atribulado, atribulado, pues, a serie de molinos, de piedra basántica o volcánica, y entonces lo que era necesario es lavarlo. Aquí tenemos restos de la lluvia, que podrían ser rompados de lavadero, estos proceden de los pantanos actuales, como la imagen sería muy parecida, y lo que pasa es que estos restos quedan muy pocos. Normalmente se suele encontrar un depósito de agua, un circuito de canales, algunas piletas ocesivas, y un área desecada. El mineral titulado pasaba por una serie de cubetas para decantarse, y el mineral y las partículas más pesadas se depositaban en el fondo, mientras que el agua y los barros más ligeros continuaban su proceso. Para conseguir una mayor depuración, y según hemos visto antes en el texto de Estragón, se hacía hasta 5 veces el lavado completo, y así se obtenía el mineral más puro. Los restos son muy escasos, sobre todo con cada capacidad destructiva de la minería moderna, el vacío abierto, que ha arrasado con todo lo que ha pillado su terreno, como podemos ver en la sega minera, pero eso no quita para que conozcamos algunos casos. En el siglo XIX, por ejemplo, se descubrió en el Ponto Fortuna de Mazarrón, un lavadero completo, que está descrito por González Simancas, en la actualidad desaparecido, no se sabe si destruido, simplemente no ubicado, que están formados, como ven, por nueve pilas, de esta forma tan particular, alineadas todas ellas, de 70 centímetros de profundidad y unos 3 metros de anchura, y los depósitos estaban independientes, separados por muros, a los que tenía acceso un canal que les aportaba agua y otro canal, que lo que hacía era llevarse el producto. Entonces el producto se lavaba en su interior, y mediante el sistema de entrada y de salida de agua, lo que hacía era el mismo proceso que antes se había descrito. Es decir, la corriente de agua arrastraba en su discurrio las partículas y los barros más ligeros, depositándose en el interior más pesado, en el fondo de los recibientes. Es el mismo sistema de geometría que hemos visto utilizado hasta mediados del siglo XX, donde ya utilizan los lavaderos con productos químicos, como el lavadero Roberto de Pomar. La fase siguiente sería la transformación del metal en la fundición. Relacionadas con la minería, pues se han encontrado piletas más sencillas, que es el lavadero tan espectacular que ha acabado de ver, en la secundaria de Cartagena, completamente, en la concesión de presentación de metal. Como ven, es una pileta de planta transgresional, con unas dimensiones de unos 70 x 290, que tiene una capacidad automática de 242 litros de agua. Está revestida interiormente, como podemos ver, por otros sonidos, con su vocero media caña lateral, con un pequeño hueco que aquí lo veo, un pequeño desagüe en el fondo de la limeta. Ha sido interpretada como una cisterna para el almacenamiento de agua hacia una zona de lavado. Y ha sido, de aquí, interpretada como un complejo hidráulico relacionado con el lavado. Un lavadero de minerales acertíferos, fechado en siglo II, con una pertencia hasta el siglo I después de Cristo, pero, como veis, el estado es penoso, el estado en que se van a encontrar los restos en la medida. De ahí que no tengamos más datos sobre ladaderos y lugares para almacenar el agua para utilizar esos ladaderos. Gracias. 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 Vamos a hacer un repaso por el uso de piletas en unos tipos de factorías muy curiosos, que son las tintorerías y los batalleros, las que se dedican al tintado de telas o bien a la limpieza, la lavandería especialmente de la lana. La mayoría, respecto a las tintorerías, pues la mayoría de las fibras naturales, la lana, la seuda, el algodón, el vino, el vino, tiene una característica común, y es que su color es blanco, es más o menos puro. Entonces, para adecuar los tejidos a la moda del momento o para hacerlos especiales, estas telas serán sometidas a un proceso de tintado. La documentación arqueológica sobre pintorerías se remonta nada más y nada menos que el que se han venido ante el Cristo, que era el mundo credense, siendo muy frecuentes a partir del siglo XIII hasta la actualidad. No creamos que este tipo de cosas son recientes. La tecnología empleada en estos talleres, aunque simple, lo que requiere es un profundo conocimiento de las relaciones químicas, y como en ese momento no podía haber un control absoluto del proceso, el temido se realizaba un poco a ojo. Por lo tanto, los tonos no eran uniformes, nunca se conseguía un color exactamente igual que otros. Entonces, en el mundo romano lo que hicieron es que cada tintor se especializaba en un color, entonces, procuraba que los tintes procedentes del mundo vegetal, del mundo animal, ya controlaban un poco más las cantidad de tintes que tenía que aplicar. Existía la procedencia de tintes muy variados. Entre los minerales destacaba el borax, del que sostiene un color azul intenso muy preciado. Entre los tintes vegetales, pues, son numerosos. Aquí tengo algunos de ellos, porque los colores más populares eran el amarillo, el rojo intenso y el azul, el azul índigo, que precisamente lo propiciaba la índigofera a esta planta que viene aquí, que en la ponienda de sus flores se obtenía ese color azul sumamente intenso. El resto, pues, lo que se hacía, este musgo, la hoquilla, a pesar de ser tan sumamente feo, da un tono verdoso, muy adecuado, sobre todo, por lo sufrido, como indican, para los pescadores y para el labor estadístico. Y el resto, pues, como él, es el color de las flores, del cártamo, de la murex, y es el que sostiene el color cúlcura. Como ven, el murex es lo que se conoce actualmente, gracias por las dos subespecies. Esta es la cañahilla, que se come y que la podemos comprar en nuestros mercados. Y entonces, se extrae... El proceso de este tinte era sumamente costoso, delicado y además tóxico. El tinte proviene de esta gran murilla que hay en aquí, que existe en el cuerpo de los caracoles marinos y que, según la tradición, debía ser estulpada con el molusco vivo para que tuviese mayor calidad. De cada glándula, se extraía muy poca cantidad de un líquido amarillento que se oscurecía en contacto con el aire. Y, de hecho, se necesitaban unos 10.000 muricinos para obtener un solo gramo de tinte, por lo que se ofrece el sorbitante y, entonces, el afán por organizar estos moluscos y se oscurecía la glándula, pues, llevó a estas especies al vuelve casi de la extinción. Una vez que se tenía esa materia viscosa que tenemos aquí, pues, se mataba al animal porque necesitaban la cáscara para hacer despesante, se dejaba hervir el tinte, diluido en agua durante dos semanas en cacerola con estaña y plomo porque el hierro distemía y las piezas que se aconsecionaban se metían dentro de la tina para ser pintadas. Hubo un tiempo en que todos los ciudadanos con recursos de Roma lucían una toga con una banda de tela tenida en púrpura. Pero al poco este privilegio pasé a ser exclusivo de los senadores, todos recordamos los senadores con la toga y las bandas púrpuras. Y, por último, solamente el emperador podía lucir este color de ahí que se llama púrpura real. Una de las características de las centrerías, aquí tenemos una imagen de la toga con las bandas púrpuras y estas mesas tan extrañas las se utilizan para la extracción de la púrpura de estos monos como empresa. Las instalaciones dedicadas al tinte se van a caracterizar por la presencia de repiletas, de pequeñas pasas, pero no para esas grandes, sino de tamaño muy reducido, porque lo que se echa dentro son productos que no son caros, que tienen que preparar colorantes y entonces no pueden ser de tamaño grande. Por eso, aquí en las plantas son instalaciones reducidas y las púretas son muy pequeñas en comparación con las plantas que hemos visto anteriormente, por ejemplo, de las salafones o lo que vemos después de la fúrpura. Lo característico, aquí ven las pequeñas plantas de las púretas, en este caso suelen tener también que el espectáculo es reducido en el fondo para proporcionar una mejor, una facilidad a la hora de la limpieza y entonces la característica de la frutoquería sería la ausencia de grandes pilas y la presencia de pequeños pilones para preparar la gana con las demás sustancias. El ejemplo lo tenemos ahora mismo en el mundo norteafricano, aquí vemos una billeta prácticamente igual de las del mundo romano, con el tinte y por supuesto en Marruecos se hace algo muy parecido a lo que sería, a través de la arqueología a veces se debe de la etnografía, como vimos en los casos del agua, y lo que sí tenían estas tintorerías, sobre todo en el mundo occidental, unos pequeños hornos donde se calentaban mezcla y se tintaban caliente, por lo cual los colores se fijaban mucho mejor. Aquí vemos, por ejemplo, en Barcelona, en el barrio Gótico, una pequeña billeta de tinte, donde se ha encontrado una tintorería que se destila exactamente igual que las billetas que estuvieron viendo en la presencia de la ciencia. Como lugares para preparar lo que sería la cúrpura, pues curiosamente hace unos años se publicó Juan de Dios Hernández en Águilas lo que sería un posible taller de cúrpura, muy pequeño, esto es una cinturación moderna, ustedes ven unos canales y unas billetas, cuya función era en la que se convirtió con anterioridad, aunque la cúrpura era en instalaciones mucho más pequeñas, un grado localísimo, que era el producto colombiano. Y así llegamos, pues, a un tipo de instalaciones vínculadas también con las técnicas que son las fulónicas. Las fulónicas son de laborerías, cuando se entró en la laborería actual, se dedicaban a la limpieza, al blanqueado, al planchado de paños y ropas, y además a la lana nueva, la captaban y la preparaban para la limpieza. Además, en las fulónicas se desentranchaban las lanas sin estrenar, las lanas nuevas, y se eliminaba toda la suciedad que se había adquirido durante el proceso de tejido. La principal característica de las plantas de la lavadería, de las fulónicas, son precisamente las puletas, las puletas grandes, y también la utilización de la técnica de pisoteado, para lavar los paños. En estas piletas, aquí vemos la planta de una fulónica en hostia, en corte de hostia, entre las plantas, entonces lo que se hacía es que se metían los suminidos, a los renos, los fulones, y pisaban la tela con los productos, y así le daban, pues, el meridio que le daban las señoras hasta hace poco en la pila, o lo que hace la lavadora, de girar la ropa, precisamente, para moverla y así lavarla. Y luego tenían, pues, alrededor, como un poillete corrido, un rebanco, que es donde, en un momento determinado, se sacaba la tela y se golpeaba para mejorar esa limpieza. Lo curioso es que el producto básico de la limpieza era la orina, la orina humana. Dado el alto contenido en amoníaco, que era un constituyente, servía para desentrasar la ropa. Y entonces, en las entradas de toda fulonicae, pues, habían estas dolias con recipientes grandes, para que los viandantes orinaran en ellas, y así, pues, obtener la materia prima para meterse dentro de la fulonica y pisar con la orina. Lo que ocurre es que, como esto era un negocio que enriquecía mucho a quien lo tenía, porque no estaba sujeto a mismos impuestos que, por ejemplo, por la minería, pues, entonces, vez paseando, el emperador, pues, cobraba unos impuestos, por el uso de la orina, lo cual encarecía más el lavado. El lavado de ropa requería, pues, cuando se recogía la orina, solía pasar, y cuando había escasez de orina, lo que se hacía es que pagaba una moneda de pequeño valor para que orinasen dentro de los recipientes de esta zona. Aquí vemos el fulon, en la que se dedicaba el lavado, en la pileta, que solía tener unos elementos alargados para que no estuviesen tranchados, se cogían los laterales e iba pisando como la vendimia, pero no era precisamente la vendimia. Entonces, luego las telas se cogían, se tendían, y aquí tenemos las piletas de lavado de fulónica de Pompeya, por ejemplo, ¿veis? Son piletas mucho mayores, mucho más profundas, siempre con estos elementos sobresalientes para que el fulón pudiese agarrarse, y luego, claro, eso no se lo daban al cliente así, sino que había una pileta mucho mayor, un latmus, con una pileta de balsa de mayor tamaño, donde, como vemos en la imagen, se aclaraba la tela, que luego se tendía, y unos alfazones de metal, se caldaba, se peinaba, y se planchaba en una prensa que había a este movimiento. El servicio era tan caro, en esos momentos, de hecho se queja a algunas personas, de que había nada más y nada menos que cuatro sustencias por pieza, en el lugar de al cargo para el momento, que cuando se invitaba al que no hacen algo, claro, se les pedía que ibasen su propia servilleta, para tener que evitar clavar la ropa de otros que no se asociaban, y entonces acolochaba, ya que se llevaba la servilleta, para llevarse los restos de la cena a su casa, por lo cual el viaje no se asociaba. Pero era un tratamiento verdaderamente caro, y de peor efectivo. La planta de una genómica y de pintorería en Barcelona, está perfectamente identificada por las piletas pequeñas y grandes dedicadas a su bien al quince o bien al lavado. En Cartagena, hace unos años, pude excavar en la calle Mayor, con lo que sería el resto de una pileta, aquí en el ángulo lo podemos ver, la pileta continuada, que estaba inserta en el subsuelo, es decir, no es pileta como la que hemos visto hasta ahora, que emerge desde el nivel de paso. Estas son características de la zoológica. El hecho que operase en la calle Mayor me hizo pensar, lo que tendría que reflexionar y comentar con los colegas, que podríamos encontrarnos en una zona periférica, y podría quedarse una pileta de lavandería, una zoológica. Porque, claro, las zoológicas no estaban en el centro de la ciudad, porque ya hemos visto que necesitaban orina, y siempre despertaban olores. Lo que parece claro es que tanto las centrerías como las zoológicas necesitaban un abastecimiento de agua importante, y una evacuación de aguas residuales también importante. Por eso el hecho de que aparezca en zonas periféricas de la ciudad facilitaba la evacuación de aguas. Y siempre cerca han de tener, pues, un lugar de almacenamiento para hacerle agua, tanto para el lavado como para el tinto. Y, como vemos, el agua es muy importante. Aunque parezca que ya os he dado muchos datos, todavía nos quedaría por aparecer unas piletas que se utilizan para el tallado del hueso, que se necesita remojar para que no levante mucho polvo y poder hacer secciones claras y limpias. Pero este es otro tema que nos desborda, nunca mejor dicho, de las imágenes que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por la atención.